Le doy la palabra a Gonzalo, que nos va a llevar al norte y a todo el mundo con sus frutas. Muchas gracias, Ale, muchas gracias, José, por la invitación a presentar a San Miguel. Yo estuve en esta conferencia hace 4 o 5 años, así que por ahí ya muchos conocen la empresa San Miguel. Espero que no sea repetitiva la empresa. Cuando describimos a San Miguel, nos gusta, en vez de describir lo que tenemos o lo que hacemos, queremos empezar por describir lo que somos o, en definitiva, lo que queremos ser. Y reconocemos que somos parte de un ambiente que es mucho más amplio que la compañía, una comunidad que es mucho más amplia que la compañía. Y somos conscientes de que creamos valor desde la naturaleza. En un mundo donde nuestra atmósfera está amenazada por el calentamiento global, nosotros somos plantadores cereales de árboles, que en definitiva son los que de alguna manera limpian nuestra atmósfera. Somos conscientes también que llegamos a la vida de las casas de millones de hogares del hemisferio norte con nuestras frutas. Esos consumidores a los que les debemos trazabilidad, poder decirles de dónde salió cada limón de nuestra finca, cada mandarina, decirles que no tienen ningún tipo de componente nocivo que les haga mal. Ofrecemos diversidad, pasión y calidad. Nos enfocamos en esos tres variables. Si bien nacimos con una empresa de limones de Tucumán, nos fuimos expandiendo a otras frutas. En un principio a naranjas y a mandarinas. Y recientemente a paltas y uvas con una adquisición que hicimos en Perú. Tomamos la decisión de diversificarnos geográficamente para nivelar y para diversificar los vaivenes del tipo de cambio argentino. Tenemos dos líneas de negocio. La línea de alimentos procesados, que es la de abajo, con jugos, aceite y cáscara. Y la línea de frutas frescas con las que llegamos a los supermercados del hemisferio norte. Toda nuestra producción está basada en el hemisferio sur y llegamos a todos los consumidores del hemisferio norte. Exportamos el 99% de nuestros productos. Cuidamos cada elabón de nuestra cadena de valor. San Miguel no es solamente una compañía, sino que es un sistema al cual se suben pequeños productores que trabajan alrededor de cada una de las sedes que tenemos en los países que operamos. Son muchos productores pequeños que no tienen la capacidad ni los contactos para llegar a las grandes cadenas de supermercados del hemisferio norte. Y nosotros los subimos no solamente en la parte comercial, sino también dándoles asesoramiento técnico, dándoles tecnología, dándoles genética, para que los productos que tienen cada vez sean mejores y que nosotros los podamos colocar mejor en el hemisferio norte. Entendemos las necesidades de nuestros clientes. Tenemos una larga trayectoria de negociaciones con las cadenas comerciales. Entonces, venimos en un proceso de saltear al distribuidor en el buen sentido, de hablar directamente con las cadenas comerciales, las cadenas de supermercados, a quienes les podemos proveer de programas durante toda la temporada de contrastación con la fruta de los distintos orígenes que procesamos. Recientemente fue muy importante para nosotros la apertura de los mercados de China, México y la India, hecha por este gobierno. Son mercados realmente importantes para nosotros, que nos va a llevar un tiempo llegar al mismo grado de conocimiento con los supermercados de esos países, pero sin duda es el camino correcto para poder tener mercados que paguen más la fruta que los actuales de Europa. Creemos en el poder transformador de las personas. Nuestro activo más importante son las personas. Y la verdad es que nos ocupamos muchísimo de sus carreras y de su trayectoria dentro de la compañía, dejar mejores personas de lo que eran cuando entramos. Tenemos casos de cosecheros que empezaron siendo cosecheros y terminaron siendo capataces o incluso administrativos. Tenemos un programa en Sudáfrica ayudado por el gobierno sudafricano de darle titularidad a las tierras, a los cosecheros, y firman contratos para que nosotros les coloquemos la fruta. Es un programa que se llama Black Economic Empowerment, que el gobierno de Sudáfrica impulsa mucho. Pero claramente el centro de nuestra operación es la gente con la que contamos. Un poco para darles unas cifras de San Miguel. Son dos negocios complementarios, como les dije. Ventas de más o menos 300 millones de dólares. 46% de la venta son los alimentos procesados, que llamamos alimentos procesados, y 54% o 172 millones de dólares de fruta fresca. Las cadenas de fruta fresca, las que vendemos, son las cadenas más importantes del mundo. Carrefour, Walmart, Mercadón, Erosky, todos tenemos una larga trayectoria de suministrarles con fruta. Valoran el nivel de servicio y valoran la calidad de la fruta que les llevamos. Y todo lo que les dije antes es la mejor carta de presentación ante estos clientes, tanto del lado de fruta fresca como del lado de alimentos procesados, donde abastecemos a compañías como Coca-Cola, Pepsi, Ambev, Firmenich, Poca, Danone, muchísimas firmas de la industria alimenticia. Todos estos consumidores valoran muchísimo los planes de sustentabilidad de la compañía, el hecho de cómo hacemos las cosas, el hecho de cómo no impactamos el medio ambiente. De hecho, en cada una de las reuniones comerciales que tenemos, lo primero que se da es nuestro reporte de sustentabilidad, para mostrar cómo adherimos al Pacto de las Naciones Unidas el Objetivo de Desarrollo Sustentable. El sistema San Miguel está compuesto por 5 plantas de empaque, 3 plantas de procesamiento y 85 fincas gestionadas. Tenemos ventas globales por 321 millones de dólares. Hacemos el 13% del procesamiento del jugo de limón del mundo, el 13% sale de nuestras plantas. Tenemos el 9% de market share del limón fresco en contrastación. Quiere decir que en el invierno, cuando el limón se produce en el hemisferio sur y se exporta al hemisferio norte, tiene 9% de chances de estar probando uno de nuestros limones si está en el hemisferio norte. Nuestros productos están en más de 100 productos de consumo masivo, productos de todo tipo que ustedes ni se imaginan, que llevan jugo de limón o aromas o esencias o aceites o cáscara. 150 millones de dólares en compras, 2.500 productores y proveedores de fruta. Esto habla de cómo, esto no es solamente una multinacional que tiene a sus accionistas como únicos beneficiarios, sino que es un sistema integrado en donde subimos a todos los productores de fruta para darles el acceso a la mejor cadena de comercialización que pueden tener. Claramente, encima, arriba de nuestro sistema, pueden sacar un rendimiento muchísimo mayor y aparte, beneficiarse con toda la tecnología y genética que nosotros les proponemos en nuestros laboratorios de Research and Development. Tenemos 10.000 colaboradores a nivel mundial y tenemos casi 10.000 hectáreas plantadas. Esto muestra un poco cómo la industria de los cítricos es una generadora de mano de obra intensiva. En un mundo donde el empleo está amenazado, fíjense, es un trabajador por hectárea. ¿Cómo compara esto con otras actividades también derivadas de la tierra? Creemos que esto también es un impacto muy grande que tiene San Miguel al generar mano de obra a mucha gente. Yendo a la filial de Argentina, para ver un poco los números de relevancia que tenemos, tenemos 3.500 empleados, lo que equivale más o menos a un 12% del total de mano de obra de la industria automotriz, para mostrar un paralelismo. Tenemos 750 proveedores en la Argentina por compras de 71 millones de dólares o el 15% del Producto Bruto Interno de Tucumán. Exportaciones por 200 millones de dólares, que representan el 18% de las exportaciones de Tucumán. Y pagamos impuestos por 17.5 millones de dólares, que es el equivalente a 3.800 sueldos anuales de los docentes, del 27% de los docentes de Tucumán. Argentina produce 1.500.000 toneladas de cítricos y consume solamente 50.000. Eso quiere decir que para nosotros la competitividad corre por nuestras venas. Nosotros no podemos refugiarnos en el mercado interno y decir, este año el tipo de cambio está mal, entonces vamos a vender al mercado interno. No hay forma de que el mercado interno absorba la cantidad de limones que hay. Y aparte es una actividad que todos los años las plantas andan solas, no es que decido sembrar o no decido sembrar si los números no me dan. Las plantas están plantadas, los árboles, y nos dan los limones, sea buen negocio o no sea buen negocio. Entonces nosotros la competitividad la medimos todos los días y dependemos de la capacidad que tenemos que nos da el entorno macroeconómico de exportar. Entonces me gustaría compartir con ustedes algunas variables que sacamos solamente de nuestras cuatro filiales. Esto sale directo de nuestro sistema de contabilidad, no es un sacado de alguien más o hecho por una universidad, sino que sale de nuestro sistema de contabilidad lo que pagamos en cada lugar. En el costo de energía, que se habla mucho últimamente del tarifazo y de lo que es el costo de energía que paga hoy en día la Argentina, Argentina es la más barata. No así en el costo de vida. El costo de vida medido en dólares, y esto después de la devaluación, paga más caro, paga 561 dólares de canasta básica contra 200 dólares en Sudáfrica. Esto para mostrar un poco cómo es la relación de nuestros cosecheros al momento de tener que subsistir con el sueldo que les pagamos. En cuanto a los costos logísticos, Argentina, después de la devaluación, todavía tiene el costo logístico más alto como porcentaje de precio FOB. Tiene el costo logístico más alto, inclusive después de la devaluación, ha bajado mucho con todas las innovaciones que está haciendo este gobierno en términos de logística. A nosotros nos beneficiaría muchísimo y ayudaría a equiparar el costo de logística con otros países, el tema del Plan Belgrano y de todas las obras de infraestructura que está haciendo este gobierno. En cuanto al costo laboral, y esto es interesante, pagamos el salario más alto desde Argentina, 34 dólares por día por cosechero. Pero fíjense que la columna verde, que es lo que el cosechero consigue neto en su mano, es muy parecido, 23, 24 para Uruguay, 18, 19 para Sudáfrica. La diferencia está en las cargas sociales. Y esta es la mochila que el sector exportador tiene que acarrear cuando sale a exportar sus productos. Tanto Argentina como Sudáfrica producen un limón que va a competir en la góndola de un supermercado en Europa, sin marca, sin certificado de origen que el consumidor pueda apreciar, con una calidad muy parecida. Y sin embargo, nosotros tenemos que ganar, desde Argentina, tenemos que ganar ese espacio en la góndola. Nosotros pagando esos 10 dólares que pagamos en cargas sociales, es como decirle a la selección argentina que tiene que ir a jugar contra Brasil, pero que cada uno se tiene que cargar una mochila llena de piedras, es difícil que gane. Y sin embargo, nosotros cada exportador que tenemos que ir afuera a pelear los mercados, estamos yendo, acarreando en nuestras espaldas las ineficiencias del sector público. Sabemos que este gobierno ha hecho mucho por eso y está haciendo mucho, pero esto grafica de alguna manera el impacto que tienen las ineficiencias. Cada trabajador del Estado que no genera valor agregado, en definitiva, es alguien que nosotros estamos llevando en nuestra mochila como exportadores. Como desafío de la competitividad, tenemos dos grandes desafíos, que es seguir abriendo nuevos mercados. Sudáfrica está ganándonos en mercados, lo sabemos porque producimos nosotros también desde Sudáfrica, pero hay muchos otros productores en Sudáfrica que están plantando limón y están plantando cítricos, y está sacándole mercado a la Argentina porque como vieron, tiene un costo muchísimo más competitivo, nosotros el gran desafío es seguir abriendo nuevos mercados para suplantar los mercados donde Sudáfrica nos está sacando, en donde tengamos ventajas comparativas, como por ejemplo con Estados Unidos, por el flete, o otros mercados a los que podamos acceder nosotros, tanto como allá. Y otro es la automatización. Se da en el limón, o en las frutas en general, se da lo mismo que se está dando a nivel mundial, en donde la máquina está reemplazando al hombre. Esto es una foto de llenadoras automáticas, en donde hay unas sopapas que terminan llenando las cajas, y eso es un cambio también paradigmático, los demás países lo están usando, nosotros no podemos no usarlo, no podemos seguir toda la vida haciéndolos en vales a máquina, pero tampoco queremos dejar la gente en la calle abandonada. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en asegurarnos que a través de la educación podemos transformar esos empleos que ya no van a llenar cajas, en empleos de gente que esté educada de otra manera, que tenga otros skills, y que pueda acceder a otro tipo de trabajo que reemplacen a los trabajos que dejan. En cuanto a los desafíos de competitividad, nosotros tenemos a nivel directorio, estamos permanente hablando en tres lineamientos. Uno es la diversificación. Nosotros hasta ahora nos diversificamos por país, siempre dentro del hemisferio sur, y también nos diversificamos por fruta. Tenemos que decidir si seguimos expandiendo nuestra cartera de frutas hacia otras frutas. Cerezas se mencionaron acá, estamos viendo permanentemente frutas que podrían ir dentro de nuestro portfolio para llegar a los mismos clientes. Pero también tenemos otra variable que es geográfica, y la de ir hacia el hemisferio norte. Es un gran salto pasar a producir 12 meses del año, pero creemos que sería un salto positivo para San Miguel, si en algún momento podemos pasar a producir también en el hemisferio norte para usar toda la estructura comercial los 12 meses del año en vez de solamente 6 meses. Como dije recién, ¿cómo podemos hacer para ayudar al sector público a abrir nuevos mercados? Nos falta todavía abrir China y abrir Japón. Podemos entrar a China y Japón desde Sudáfrica, pero si pudiéramos entrar desde Argentina, claramente son mercados de alto valor agregado, y claramente podríamos beneficiar a muchísimos cosecheros en la Argentina llegando a esos mercados. Y como hablé recién, la automatización es un tema que se debate permanentemente y que tenemos que tener muy en claro cómo impacta la mano de obra de nuestra gente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.